...provertida elección para retirar de su puesto a dos senadores demócratas por su apoyo a leyes contra las armas de fuego, hoy los votantes reafirmaron su decisión. En el Distrito 11, el republicano Bernie Herpin quedó confirmado tras obtener un 83.2% de la votación, es decir, 8.895 votos, reemplazando a John Morse. Por su parte, en el Distrito 3, también el republicano George Rivera reemplazará a la senadora Ángela Girón tras obtener un 88.1% de la votación, un total de 19.301 votos.